La construcción de los Judas Gigantes de la Blanqueada comienza a principios de diciembre. Los hacen dos grupos de niños y adolescentes guiados por mayores, ya que es una tradición iniciada en la década del 40, que pasa de generación en generación. El cuerpo es de tela de jean, que se piden vaqueros en el barrio, se coce en una armazón de hierro, y después la cabeza y las manos, y la copa en este caso es cartón, engrudo y papel. Uno de los Judas de este año es el maestro Tavares. Se quema como homenaje también, en este caso es más como homenaje que porque merezca hacer prendido fuego. Hoy y mañana será la colecta de dinero para comprar los fuegos de la quema. El año pasado este grupo juntó 30.000 pesos y el espectáculo duró 10 minutos. El Judas de Tavares llevará en la mano la Copa América, y están trabajando en la Copa del Mundo para también quemarla. ¿Y ahora están haciendo una copa nueva? Sí, la Copa del Mundo, del 2014 en Brasil. ¿Y llegan para mañana? Sí, sí, llegamos. Sí, porque mañana tenemos hasta las 12 para terminar la otra copa. Por otra parte, el Judas de Chucky, el muñeco diabólico, tiene su cabeza todavía en elaboración. Llevará un enterito de jean donde pondrán todos los fuegos artificiales. ¿Les lleva mucho trabajo? Más o menos, lo más difícil es lo primero que es hacer el armazón y todo eso y tal, después lo otro es fácil. ¿Por qué les gusta la tradición? Y no sé, porque abuelos de nosotros, tíos, la siguieron y todo eso, y está bueno seguir con el barrio, darle una alegría a la gente y eso. ¡Gracias!